Les habla Gustavo Álvarez García Zaval y esta es mi columna titulada Chorro de Babas y publicada en el diario ADN. Hay un aire de frustración entre quienes creían que las reuniones de obispos en el Vaticano y de cancilleres del Pacto de Lima en Bogotá resultarían positivas para enfrentar los dos problemas que los motivaron. Pero parece que allá y acá resultaron con un chorro de babas y los problemas van a continuar. En el Vaticano, los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo, reunidos para hablar sobre los problemas que el homosexualismo le ha estado causando a la Iglesia, no fueron capaces de hacer una declaración radical, condenando no sólo el silencio que ha cubierto a los sacerdotes, obispos y cardenales abusivos, sino que esquivaron coger el rábano por las hojas y prefirieron no aceptar públicamente que la Iglesia católica está homosexualizada en todas sus instancias. En Bogotá, el grupo de Lima reunió a los cancilleres y a tres presidentes para tratar de digerir el fracaso del evento populista acaudillado por los presidentes Duque y Piñera de romper la frontera de Venezuela con tres camiones cargados de medicinas y alimentos. Y, como los obispos en el Vaticano, en vez de asumir la magnitud de la equivocación, se fueron por las ramas, pidiéndole a la ONU, la OEA y la Corte Penal Internacional que analicen el tema. En ninguno de los 18 puntos de la tibia y melancólica declaración, redactada al estilo que le conocemos desde décadas a nuestro canciller Olmes Trujillo, se habla de rechazo o de acogimiento a la oferta que minutos antes había puesto sobre la mesa el vicepresidente de los Estados Unidos de usar cualquier método, inclusive la fuerza militar, para obtener el derrocamiento de Maduro. Reunir a 190 obispos y a 11 cancilleres para salir con comunicados destemplados nos explica por qué Trump y el demonio están mandando la parada.